¿Qué haces tú por aquí? Cuando nos dejamos te la puse easy Se ve que no entendiste, parece chiste Ya se te fue el sabor como si fuera chicle Ay no, otra, otra vez Ya estoy cansada de tu juego No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Ay no, otra, otra vez Porque tengo que repetirlo Tengo que repetirlo ¿En serio? Acaso hablo francés Pa' que no me entendiera Ya yo te voté Ya no sé pa' qué regresar Si tú no me interesas No te compro ni en oferta No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños Tocas mi anatomía Solita mía, mía Mía, mía Estoy con la mía, baby Está de más tu compañía Porque soy mía, mía Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños Tocas mi anatomía Solita mía, mía Mía, mía Estoy con la mía, baby Está de más tu compañía Solita mía, mía Todo mal, el cabrón se me acercó y le dije Yo soy mía y demás nadie Anótala Sé que es difícil olvidarme Anótala Las valenciagas se regresan Anótala Ese tatu no va a borrarse Anótalo Baby, anótalo Acá suable francés Pa' que no me entendiera Ya yo te boté No sé pa' qué regresas Si tú no me interesas No te compro ni en oferta Pero el tiempo no te pa' eso No, 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 no Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños Tocas mi anatomía Solita mía, mía Mía, mía Te pula mía Hoy está en más tu compañía Porque soy mía Ni siquiera en tus sueños Tocas mi anatomía Solita mía, mía Mía, mía Te pula mía Hoy está en más tu compañía Porque soy mía, mía No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.